Los reyes árabes más ricos del mundo. En el mundo contemporáneo, la riqueza y el poder se manifiestan en diversas formas, y los reyes árabes sí que han sabido dejar una huella imborrable en este ámbito. Descubramos a través de este video a los monarcas árabes más acaudalados y las fortunas que han marcado la historia. 15. Mohamed al-Amoudi. Mohamed al-Amoudi, hijo de padre saudí y madre etíope, es un jeque millonario que ha acumulado una cartera de empresas de construcción, agricultura y energía en Suecia, Arabia Saudita y Etiopía, pero hizo su fortuna inicial en la construcción en Arabia Saudita. Uno de sus activos más valiosos es la refinería de petróleo Prim, que se anuncia a sí misma como la compañía de combustible más grande de Suecia. En Etiopía ha invertido en agricultura, producción de cemento y minería de oro. Su firma, Saudi Star Agricultural Development, ha cultivado miles de acres de tierra para frutas, verduras, cereales, café, té, flores y campos de arroz para clientes en Etiopía y en el extranjero. Su riqueza está valorada en unos 8.300 millones de dólares, por lo que Forbes una vez lo consideró el hombre más rico de Etiopía y el segundo saudí más rico. 14. Abdullah bin Ahmad al-Gurair. Abdullah bin Ahmad al-Gurair es un hombre de negocios y emprendedor de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un patrimonio neto de 6.000 millones de dólares. Forma parte de la familia Al-Gurair, quienes formaron el grupo empresarial Al-Gurair Investment. En 1967 fundó Mesrek Bank, que ahora es uno de los bancos líderes en los Emiratos Árabes Unidos y es quien lo preside. Catalogado como la segunda persona más rica de los Emiratos Árabes Unidos, se graduó en la Universidad de Stanford con un MBA, lo que lo llevó a dirigir la división comercial de Hewlett-Packard, es decir, la reconocida marca HP en Oriente Medio. Tiene cuatro hermanos que reciben y manejan los beneficios del negocio familiar. Su holding homónimo tiene intereses en alimentos, construcción y bienes raíces, y por si fuera poco, su empresa de construcción hizo el revestimiento exterior de Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y ayudó a construir el metro de Dubai. Número 13. Sheikh Tanun bin Sajed Al-Nayan Es hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sajed bin Sultan Al-Nayan. Cuenta una fortuna de 10 mil millones de dólares y es quien además está a cargo de los temas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos. Posee compañías como la avícola, una procesadora y distribuidora de pescados y mariscos, y la distribuidora y comercializadora de alimentos. También cuenta con negocios en sectores como el financiero, tecnológico, entretenimiento y deportivo. Sin embargo, el jeque le ha apostado a mercados emergentes desde hace más de una década para ampliar su operación y a la vez adquirir acciones claves en el sector de la seguridad alimentaria o de tecnología agrícola, que son de su interés debido a las condiciones áridas y desérticas del país que lo obliga a depender de las importaciones. Número 12. Jeque Mansur Bin Sajed. El jeque Mansur Bin Sajed, de Emiratos Árabes Unidos, es dueño del fondo Abu Dhabi United Group, conocido por comprar el Manchester City desde 2008. El jeque es miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi y recientemente fue designado como vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. Con esta humilde presentación, no te sorprenderás saber que su fortuna está estimada en más de 30 mil millones de dólares. Sus inversiones más importantes están en la industria petrolera, la banca y el sector inmobiliario en el país. Pero dentro de todo eso, también invirtió en demasiadas empresas en todo el mundo, dentro de las que se encuentran clubes de fútbol, como ya vimos, pero también naves espaciales y medios de comunicación. Dentro de su colección de lujosos autos, tiene un Ferrari Enzo, un Lamborghini Reventon, un Porsche 911 GT1, un Mercedes SLR McLaren y un Bugatti. Además, posee un yate de más de 3 mil millones de euros, que tiene 8 pisos, capacidad para 100 personas y aproximadamente 147 metros de largo. Número 11. Sultán Bin Mohamed Bin Saud Al-Kaber El príncipe Sultán Bin Mohamed Bin Saud Al-Kaber es miembro de la familia real saudita que tiene un patrimonio neto de 6 mil millones de dólares. Además de ser el duodécimo hijo del rey Abdulaziz y el príncipe heredero de Arabia Saudita desde 2005 hasta 2011, Al-Kaber también es miembro del House of Saud y un prolífico hombre de negocios. Es uno de los fundadores de Al-Marai, que es la compañía de alimentos lácteos integrada verticalmente más grande del mundo. Es el presidente de la junta directiva de Arabian Shield y Arabian Union for Cement Industries, y se desempeña como vicepresidente y director gerente de Yamama Saudí Cement. Para alimentar a su rebaño de vacas Holstein, su principal fuente de leche, Al-Kaber, compró un operador agrícola argentino que produce cebada, maíz y trigo en 2011. También cría alrededor de 100 cementales en una granja cerca de Riyad, según la organización de carreras de caballos Breeders' Cup. En 2018 se estimó que su patrimonio neto era de 3,8 mil millones de dólares. Número 10. Abdullah II Bin Al-Hussein. La investidura de Abdullah II Bin Al-Hussein, como el cuarto rey de Jordania, tuvo lugar el 9 de junio de 1999, después de que su padre falleciera. Entre las aficiones de Abdullah figuran los autos de competición, los aviones de combate y las artes marciales. Se le ha descrito como un hombre afable y laborioso, poseedor de inusual modestia y sentido del humor, aunque también, al decir de otros, de una rara excentricidad. Sin embargo, el carisma no es solo mérito propio, sino parte de la impronta de su familia, amada desde hace siglos por el pueblo. De hecho, se cree que son descendientes directos del profeta Mahoma. El jefe de la realeza Jordana, el rey Abdullah, tiene un patrimonio neto de 750 millones de dólares. La familia también posee una red multinacional de propiedades inmobiliarias, estimada en alrededor de 100 millones de dólares. Número 9. Sheik Nasser al-Mohammad al-Amad. Este jeque es el primer ministro del Estado de Kuwait. Fue investido en el cargo el 7 de febrero de 2006, hasta su dimisión el 28 de noviembre de 2011. De joven ocupó el cargo de ministro de Asuntos Sociales en su país natal. Se destacó por sus ambiciosos megaproyectos y esfuerzos contra la corrupción, y defendió planes audaces para diversificar la economía de Kuwait, mediante la construcción de un centro comercial con una zona franca y un puerto marítimo profundo en el norte del país. Es considerado uno de los jeques más ricos y ha obtenido una gran cantidad de títulos alrededor de todo el mundo. La fortuna de este jeque está estimada en unos 350 millones de dólares. Desafortunadamente, el fallecimiento de Nasser se anunció el 20 de diciembre de 2020, después de luchar contra problemas relacionados con los pulmones desde 2018. Número 8. Sultán Qabuz bin Said. El sultán Qabuz bin Said dirigió su país, Oman, desde 1970, cuando derrocó a su padre en un golpe de estado pacífico que tuvo el apoyo británico. Se formó académicamente en el Reino Unido e inició una gran transformación para modernizar a Oman utilizando su riqueza petrolera. La presencia del poder que amasó Qabuz bin Said en su país queda patentado en los detalles. Con su nombre se bautizó la principal carretera del país, la Gran Mezquita, el pueblo, la universidad e incluso un barrio completo. Después de poco más de 50 años en el poder, el sultán Qabuz bin Said falleció en enero de 2020. La fortuna del sultán fallecido en ese entonces era de 700 millones de dólares según Forbes, lo que lo situaba como uno de los monarcas más ricos del planeta. Signo de esa opulencia han sido sus dos megayates, uno de ellos el más grande del mundo por peso, 22 toneladas. Número 7. Príncipe Karim al-Husayni. Es uno de los miembros de la realeza más ricos y entre los líderes más influyentes del mundo, así como una figura religiosa venerada. Reconocido mundialmente por su trabajo de caridad, el Aga Khan asumió el papel de líder espiritual de los musulmanes en 1957, con tan solo 20 años después de suceder a su abuelo en el trono. Es dueño de cientos de caballos de carrera y de criaderos de primer nivel, un exclusivo club náutico en Cerdeña, una isla privada en las Bahamas, dos aviones Bombardier, un yate de alta velocidad valorado en casi 100 millones de dólares. También posee empresas rentables en el sector de la energía, la aeronáutica y la hostelería de lujo. Además de su residencia imperial, el hermoso e impresionante palacio de Aiglemont, en el corazón de la ciudad de Gouvié, al norte de París. Su fortuna rosa los mil millones de dólares, según Forbes, y hace un tiempo trasladó su residencia a Lisboa, a un palacete de principios del siglo XX que le costó 12 millones de euros, donde también fijó la sede de su emporio. 6. TAMIM BIN HAMAD AL-TANI. Qatar es una monarquía absoluta en forma de emirato, y desde mediados del siglo XIX es la familia al-Tani, la que se encuentra en el poder. El jeque Tamin bin Hamad es el gobernante actual de Catar, y se convirtió en emir después de que su padre abdicara al trono en 2013, convirtiéndose en el monarca reinante más joven del mundo. Además asumió el rol de subcomandante de las Fuerzas Armadas de Catar. En 2022, dos acontecimientos globales de distinta naturaleza, la crisis energética y la Copa Mundial de Fútbol han devuelto protagonismo al emir Tamin bin Hamad al-Tani, de Catar, monarca virtualmente absoluto de un país cuya escasa superficie y población son inversamente proporcionales a su riqueza e influencia. Su fortuna personal se calcula en 2.000 millones de dólares, proveniente de las materias primas, pues Catar es un productor de gas. Sin embargo, tienen inversores en todo el mundo, participaciones en famosos edificios como el Sharp de Londres o el Empire State Building, además de numerosas acciones en British Airways y Volkswagen. Número 5. Mohamed VI. Al que fuera amigo íntimo del rey Juan Carlos y Felipe VI, es a día de hoy uno de los líderes más poderosos del mundo. Se convirtió en monarca el 23 de julio de 1999, tras la partida física de su padre, Hassan II, del que heredó no solo una corona de tres siglos de antigüedad, sino una fortuna inconmensurable, además de sus responsabilidades como jefe de gobierno, del poder judicial, fuerzas armadas y líder religioso, por lo que ostenta una notable influencia en Marruecos. En 2019 fue catalogado como el quinto monarca más rico del mundo, con un patrimonio estimado de 2,1 mil millones de dólares. Su imperio comercial incluye participaciones en diversos sectores, que incluyen desde el mayor banco del país hasta empresas mineras y de turismo. Con lujosos palacios, una impresionante colección de autos, yates, joyas y aviones privados, Mohamed VI también es dueño del aclamado Hotel Royal Mansour en Marrakech, consolidando su posición como una figura prominente en el panorama mundial. Número 4. Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Este jeque no solo es el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, sino que también es el monarca constitucional de Dubái. El príncipe heredero de Dubái es conocido por su pasión por los autos, aviones, caballos, pura sangre y barcos. No en vano, es dueño de uno de los yates más grandes del mundo, que mide 163 metros. Por si fuera poco, tiene también más de 100 autos en el garage de su majestuoso Palacio Sabel. Después de ser coronado como el gobernante de Dubái en 2006, transformó su país en el centro turístico más lujoso del mundo, y en un codiciado destino de negocios. Líder visionario, ha habido ecuestre y poeta destacado, es tal vez una de las mejores maneras de describir al gobernante de Dubái. El patrimonio neto del monarca de Dubái, su alteza Mohamed bin Rashid Al Maktoum, está estimado en más de 8 mil millones de dólares. 3. Khalifa bin Zayed Al Nayyan El jeque Khalifa bin Zayed Al Nayyan sucedió en noviembre de 2004 a su padre, quien fuera presidente y fundador de los Emiratos Árabes Unidos, rico estado del Golfo que agrupa 7 emiratos, entre ellos Dubái y la capital Abu Dhabi. Bajo su mandato, los Emiratos Árabes vivieron un rápido desarrollo económico, impulsado por las riquezas petroleras de Abu Dhabi, que concentra el 90% de las reservas de la federación, y convirtió a Dubái en un centro de finanzas, lujoso destino turístico y centro crucial de transporte aéreo. Tiene un capital total de alrededor de 15 mil millones de dólares. Y como dato curioso, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, lleva su nombre. Desde que sufrió un derrame cerebral en el año 2014, su medio hermano Mohamed bin Zayed es quien dirige los asuntos del país y, desde entonces, es considerado como el gobernante de facto de la monarquía petrolera con influencia creciente. Desafortunadamente, el jeque Khalifa bin Zayed al-Nahayyan falleció el 13 de mayo del 2022, tras haber impulsado en estas dos últimas décadas el ascenso fulgurante de su país en el escenario internacional. Número 2. Rey Salman bin Abdulaziz. Instalado en el trono del reino de Arabia Saudita desde 2015, Salman bin Abdulaziz fue minimizado poco a poco por el ascenso de su hijo Mohamed bin Salman, príncipe heredero oficial y virrey oficioso desde 2017. Sin embargo, el legado del padre sigue marcando sobradamente las decisiones de su hijo. Su herencia es tan profunda que, de hecho, ha dejado marcado el rumbo del reinado de su hijo. El rey del país asiático posee una fortuna cercana a los 18 mil millones de dólares y gran parte de su riqueza proviene de la compañía de medios que opera su familia y que incluye diarios como Ashark al-Ausad y al-Eqtisadia, muy populares en la península y en otros países árabes. Tras las de Tailandia y Brunei, es la tercera monarquía más rica de todo el mundo. El rey Salman bin Abdulaziz lleva años dirigiendo los designios de Arabia Saudí, y en esta etapa el país se ha convertido en el gran referente de Oriente Medio, protagonizando un proceso de modernización y avance en materia económica. Social, administrativa y jurídica, que le ha colocado en la senda correcta para encarar un futuro prometedor. Número 1. Sultán Aji Hassanal Bolkiah. El sultán Bolkiah, quien ascendió al trono en 1967 tras la abdicación de su padre, ha dejado una profunda huella en la historia de Brunei. Su liderazgo condujo a la independencia del país en 1984 y desde entonces ha ocupado múltiples funciones, incluyendo el ser primer ministro, ministro de Defensa y ministro de Finanzas, además de ser la máxima autoridad religiosa islámica. Su inmensa fortuna proviene de la industria del gas y el petróleo, que le ha permitido llevar un lujoso estilo de vida. Con su impresionante palacio, la colección de Rolls Royce y una fortuna estimada en 20 mil millones de dólares, el sultán Bolkiah ha sido un destacado miembro de la lista de los más ricos del mundo, ostentando un lugar en la revista Forbes durante más de una década. Su vida próspera y extravagante, sus miles de autos deportivos, aviones y helicópteros, han sido notorios en la sociedad actual. Su palacio, un opulento edificio de proporciones descomunales, lo convierte en una figura destacada en la escena mundial. ¿Qué te pareció la opulenta vida de estos jeques? Totalmente alucinante. Sin duda nos gustaría tener semejante fortuna, ¿verdad? ¿En qué invertirías tu fortuna? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita, para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.